Voy a contarles un género favorito de la comedia Es un género que me llama la atención porque las películas de este estilo Puedo verlas un vídeo cada vez encantadas Ya que me da mucha gracia y sin importar cuantas veces lo veo Siempre me da un género literario favorito El terror Entre todos los primeros y favoritos es el terror Porque me causan Yo soy un género Yo soy un género favorito de las películas de este estilo También me hace sentir muchas películas, películas, videos, etc. Por ejemplo, en libros de amaneados, en la película de análisis de la historia El terror provoca miedo a su consagra Es un género de la película o el libro Y debo decir que me da la oportunidad Una ríen de cosas que me meten en la historia como si fueran personas demás Como casi siempre me identifico con el protagonista ¡Suscríbete al canal!